¡Fran! ¡Fran! ¡Vamos a por todas! ¡Madre mía! ¡Tengo de todo, eh! ¡Tengo de todo! ¡Y a por todos también, Vegetta! ¡A por todas y a por todos, eh! ¡Oh, qué graciosos estamos hoy, Fran! Vale, cogemos un... Vale, vale, tengo bloques de construcción. ¿No serás una espada lo que escuchan mis oídos? Pues no lo sé, porque te habrá tocado a ti. Pues no. Vale, quítate, quítate, quítate. ¡Madre mía! ¡Pero sí me ha tocado otra, eh, Fran! ¡Tengo una espada! Oye, pues cuando quieras cruzamos, eh. Pues cruzamos ya, si es que yo no quiero perder el tiempo. Espérate que igual consigo una espada para ti. Tienes bloques. Tengo bloques de sobra. Pero de sobra. ¿Dónde estás? ¡Madre mía, hay pociones de fuerza! Sígueme, Fran, que te voy a llevar a la victoria. Ese Blaze es amigo mío, tú no te preocupes. Cuidado con el salto, eh. Vale, vamos para allá. Si es que no paramos. Ha sido comenzar y avanzar. Estoy contigo, eh. Estoy contigo. Madre mía. Se avecina algo espectacular, eh. Y no lo digo yo. Lo dice el destino. ¿Tienes algo para pegarles? Hombre, por supuesto, mi mirada intensa. Tienes una espada, me has dicho. Hombre, por supuesto, Fran. Tengo dos. Pero si no, ¿con qué les pegamos? Vale. Están aquí, eh. Están aquí, están aquí. ¡Cucu! ¡Trás! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Trás! ¡Este pico para mí, eh! ¡Este pico para mí! ¡No, dámelo! Vale, vale, Fran, toma el pico, toma el pico. Toma la espada, que le eches. Que pico. Vale, cuidado, que te quemas, 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 que no me puedes matar con eso, chaval. ¡Oh! ¡Buenísimo, Fran! ¡Madre mía! ¡No seas tú el hombre de las dos espadas! Cuidado, cuidado. Vale, a falta de pan, buenas son tortas, como decía la película. Vale, cuidado, Fran. Buenas son galletas. Pero buenas son tortas, si es en la película de... como Dios. Buenas son galletas, Parguela. Madre mía, pero en la película dicen tortas. Queda mejor tortas que galletas. Dice galletas en la película. No, es que igual te has visto la versión normal. Yo me he visto la original. Con comentarios del director. No sé lo que te he tirado, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! Fran, no sé si eres consciente de que... igual pillo una tontería de esas, ¿sabes? ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! Madre mía, pues subiremos. ¡Hacia la victoria! Madre mía, ya estoy detrás. No me ve, no me ve. ¡Madre mía, qué caída! Espectacular. No sabe la que se le viene encima. ¡Vamos, cuidado que te caes en la... Al abismo de Hell. Se han explotado con el TNT que ha tirado. Vale, está bien, está bien. No pasa nada. Otros muertos. Oye, oye, oye. Estamos intratables, eh. Bueno, bueno. A mí me puedes tratar... De Don Samuel. Me llama Vegetta, me llama al centro. Pues si te llama, pues si te llama, yo cojo la llamada... Y estoy contigo. La llamada de emergencia. La llamada de emergencia. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ya estoy yendo, Frank. Ya estoy yendo, Frank. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Mira cómo se pegan! ¡Tangana, tangana! ¡Tangana, gana, gana, gana! ¿Tangana y quién gana en la tangana? Pues nosotros, como siempre, vas a flipar. ¡Vas a flipar! ¡Apunta! Dispara. Soy profesional. ¿No nos ven? ¿No nos ven? ¡Madre mía! ¡PLUSH! Vaya por dios. ¡PLUSH! 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 ¿Uno muerto? ¡Está el mío! ¿Vale? ¿Te lo cargas, Frank? ¡Muerto está! ¡Y se tira el compañero! ¡Por qué va sobrao! ¡Va sobrao, Frank! Por eso se ha tirado. Y se ha llevado todas las cosas suyas. Vale, vale, vale. Tengo dos espadas, eh. ¡Oh! Me las voy a poner yo también. Es que claro, este es otro nivel. No seré yo, Kripsho de Capua. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado con Kripsho, macho! Vale, Frank. Continuemos. Ahí me puedes llamar Spartacus, eh. Yo soy, yo soy Frantaco. Frantaco, madre mía. Frantaco, eso da mucha pena. ¡Frantaco! ¡Kripseta! ¡Kripseta y Frantaco! ¡Kripseta! ¡Kripseta y Frantaco! ¡Kripseta y Frantaco! ¡Madre mía! Ese título da mucha pena, te lo digo. ¡Pero escucha! ¡Que peores hemos puesto! ¡Eh! ¡Si hace malda que se ponga! ¡Se pone! Que la gente flipe cuando vea eso. Diga, vale, me he entrado aquí. Y ahí va a esta parte del vídeo y está Frantaco y... Y... ¡Frantaco! ¡Frantaco! Parece... La gente va a hacer en plan imágenes de mi cabeza. ¡Kripseta! Es que Kripseta... Es un hasta extraño. Vale, subimos. Tú, Vegetta, vamos al centro y del centro confirmamos cosas, porque si no... ¡Como Miami! ¡También! ¡Miami me lo confirmo! ¡Pues el centro igual te lo confirmo! ¡Enderpels! ¿Tienes? Tengo dos. Pues venga, todas para ti, no te preocupes. Todas para... ¡Muchas gracias, Fran! De nada, hombre. Tú solo, tú solo localizamelos. ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Kripseta es así! Es que Frantaco con ese nombre, pues no me lo puedo tomar en serio. Así te lo digo, Frantaco. Vale, estoy en el centro, Frantaco. Vale. Eh... No tengo ni idea. Podría ser Fra... Paco. No, bra... Madre... Es una bromita más. Vale, atento que solo quedan dos jugadores de dos teams. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Los he visto ahí al fondo, a la derecha. ¿Compartirías conmigo una de esas Ender Pearls? Bueno, compartir... Es de buena gente. Así que está claro que sí, Frant. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí a ser mi vacas que se cuelga! Exacto. Es que me pesa el cuello a veces, de tanta medalla que tengo. Vale. Atento, toma. Me tomo poción de fuerza. Vale, Fran. Escucha, ya vamos, ¿eh? ¿Preparado? Yo también. ¡Madre mía! ¡Triple! He caído... ¡No puede ser! 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 ¡Que he caído justo en el único hoyo que hay! ¡Madre mía, Fran! ¡De la caída de antes hemos llegado hasta el infierno! ¡Mmm! ¡Igual el destino está jugando con nuestras mentes! ¡Madre mía! ¡Puede ser! ¡Así que no se rompe el bloque! ¡Sí, sí! ¡Se ha partido! ¡Bueno, pues tampoco toca nada! ¡Oye! ¡Que esto va muy lagueado, ¿no? ¡Me parece a mí! ¡Madre mía! ¡Te acabas de que...! ¡Menos mal que te ha salido el agua! ¡Si no mueres! ¡No me lo creo lo que acaba de pasar! ¡Si ves! ¡Madre mía! ¡Quiero que veas luego el vídeo, Fran! ¡Te vas a quedar loco! ¡Vas a decir! ¡Me he quedado loco! ¡Fran, por favor! ¡Pero si es que lag siempre juega a mi favor! ¡Entonces! ¡Escucha! ¿Has construido todo esto? ¡Estoy construyendo ya, compañero! ¡Vale, atento a este bloque que igual me trae la vida! ¡No! ¡No! ¡O la muerte! ¡Ten cuidado, eh! ¡Ten cuidado, Vegetta! ¿Con qué? ¡Que hay un agujero vacío! ¡Vale, vale! ¿Construyes? ¿Tienes algo para atacar? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Tengo una TNT! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Franc! ¡No te lo va a matar un zombie, ¿no? ¡Uff! ¡Me va a estar ahí abajo, Vegetta! ¡Si la aliamos con la TNT, eh! ¡Pero que le vamos a liar, Fran! Vale, 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 vale Eh, tenemos que coger este bloque que hay a la derecha, por favor, que tenga algo Y se lo hayan dejado Y se lo hayan dejado, por favor Nos hemos metido aquí a saco, pero, pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Que sale! ¡Vegetta, que sale! ¡Una espada de llevante! ¡Madre mía, cuidado! ¡Franc! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Lo partes por la mitad! ¡Le pongamos a la lava! ¡A la lava! ¡Al vacío! ¡Al vacío, al vacío, al vacío, al vacío! ¡Que se queda ahí! ¡No! ¡Para que saltas! ¡Para matarlo! ¡Vamos! ¡Para los compañeros, los compañeros! ¡Lo han matado! Sí, 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 sí ¡Cuidado, cuidado! Pechera, casco ¡Franc! ¡Una espada, una espada para ti! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos, le doy! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la lava! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Súbeme! ¡Vamos! ¡Ostras! Se va por nuestra isla, ¿pero este qué es? Pues este qué es el... ¡No tiene salida aquí, eh, Vegetta! ¡Reviéntale ahí en el hoyo! ¡Si no puedes con él, sal! ¡Sal, sal! ¡Que sí puedo, que sí puedo! ¡Madre mía, que no puede con él, dice! ¡Pero, Fran! ¡Ostras! ¡Dame para luchar, por favor! ¡Dame para luchar! ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Toma, toma, Fran! ¡Toma cosas, eh! Esto por aquí... Esto por aquí... Esto por acá... Un casco... ¡Y la espada! ¡Ahora sí! ¡Y este tío! ¡¿Qué hace?! ¡Perfecto! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, no! ¡Que tenga cuidado él! ¡Madre mía! ¡Fuuu! ¡Vale! ¡Foot, please! ¡Foot, please! ¡Foot, please! ¡Foot, please! ¡Foot, please! ¡Vale, vale, vale! ¡Al centro! ¡Tú puedes, Fran! ¡Madre mía! ¡En la oscuridad de la noche! ¡Ostras, ostras! ¡Tengo flechas! ¡Mírame! Vale, no tengo flechas. Acaban de caer dos ahí en plan risas. Sí, 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 sí. Te estoy viendo cómo construyes... Pero ¿sabes qué hago yo? ¡Destruyo! Me estoy quedando sin bloques. Pero yo creo que llegamos justísimos, eh. ¡Fran! Ni justo ni tontería. ¡Fuuu! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así somos en mi pueblo! ¡Ay, ay, ay! Soy el pueblo de los suicidas. Me le pillo esto. Vale, vale. ¡Estamos a tope sirope! ¿Estamos? ¿Bloques? ¡Flechas! ¡Uy, uy, uy! Yo necesito flechas. Vale. Lo que necesitamos... Son bloques para construir a por la siguiente isla. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Pues! ¡Pociones! Pero bloques no hay, ¿no? ¿Bloques tengo 64? ¿A cuál quieres ir? ¡A por esos, a por esos! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡A por aquellos! Vale, los estoy viendo. ¡Madre mía! No saben las que se les viene encima, ¿no? ¡No lo saben, no! Cúbreme, Frank, por si acaso ves algo extraño. Por si acaso. Vale, 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 vale. Me han visto, ¿no? ¡Me han visto! ¡Saben mis intenciones, Frank! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No te preocupes, yo te tengo! ¡Confías en mí! ¡Ahí estamos! ¡Hombre, lo justo! ¿Cómo que lo justo? ¡Lo justo, también te lo digo! O sea, es decir, hay que ser sinceros ante todo y lo justo. Vale, Frank, cuidado. No saltes tú, no saltes tú, ¿eh? No saltes tú. No, 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 tranquilo. Pero Frank, se acaba de saltar. Ya lo sé. ¡Vamos, Vegetta, por este! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de ahí el oso este! ¡Menuda cara de pajera! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Muerto uno! ¿Lo matáis o qué? ¡Aquí llega Vegetta! ¡Vamos! ¡Para partirle la jeta! ¡Ven para acá! ¡Osito! ¡Ostras, chaval! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Cuidado! ¡El oso amoroso! ¡¿Dónde vas?! ¡El oso amoroso! ¡Ostras! ¡Que se libra, que se libra! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima, Frank! ¡Menudo triple! ¡Uh! ¡Madre mía, que me muero! ¡Tenemos botas! ¡Tenemos botas, niño! ¡Uf! ¡Yo no tengo para subir aquí, eh! ¡Si no vuelve! ¡Uf! ¡Vale! ¡Volvemos a por ti! ¡Quiero un otro! ¡Un team de dos! ¡Que está la de enfrente! ¡Pues voy a por ellos! ¡Pues voy a por ellos! ¡Pues voy a la tarjeta! ¡Vamos, anda! ¡Vente! ¡Que no puedo subir! ¡Vente! ¿Cómo no vas a poder subir? ¡Madre mía, que parguelita! ¡Si es que como un niño pequeño! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vale, Frank! ¡Vamos! ¿Dónde están, dices? ¡Ahí enfrente de los especios! ¡Si los estoy viendo! ¡Pues voy a por ellos! ¡Vale, Frank! ¡Déjamelos! ¡¿Me los dejas?! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, pesqueta! ¡Y te disparan! ¡Pero que no me pueden dar! ¡No saben quién soy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Avisame, Frank, eh! ¡Vale! ¡Te dispara, te dispara, te dispara! ¡No, no, pero no tiene ángulo! ¡No tiene ángulo! ¡No tiene ángulo! ¡Continúa! ¡No tiene ángulo! ¡Vamos! ¡Vale! Poción de fuerza ¡Vamos! ¡Me meto a Frank! ¡A por él! ¡Que me tiras, tío! ¡No ha sido, ha sido el compañero! ¡Uh, chaval! ¡Casi me la día! ¡Pecherita de diamante tiene uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A por él más fuerte! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡VAMOS! ¡Prrrrr! ¡Tien seis! ¡Seis toques! ¡Casualidad! ¡Si! ¡La duda! ¡Pero bueno Vegetta! ¿Dónde estamos? ¡Madre mía! ¡Para quien no lo sepa! ¡Fran ha venido a mi casa! ¡Ya estoy a los mandos! ¡Madre mía! ¡En la anterior partida estaba en la suya! ¡Y en esta está en la mía! ¿Cómo ha sido eso? ¡La magia de la edición! ¡Increíble! ¡Po ya saben nosotros! ¡Bueno! ¡No serás tú el que tiene algo en flechas! ¡Madre mía! ¡Pero qué suerte la tuya! ¡Y este compañero no me deja bien! ¡No lo sé Frank! ¡Atento! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero si es que madre mía tienes! ¡No será hasta la partida ¿no? ¡Será la partida! ¡Ya ha dicho las palabras mágicas! ¡Vamos! ¡Va a pillar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Salna aquí! ¡Vete directamente! ¡Uff chaval! ¡Muy buena esa bajada! ¡Eres un crack eh! Oye por cierto necesitaría yo unos bloques ¿no? Pues no hace falta bloques porque cuando eres un crack tú te los puedes fabricar con la mente ¿Y el compañero tampoco tiene? ¡No! El compañero te está mirándose más ¡Que gran compañero! Vale coge ahí madera ¡Madre mía! ¿Cómo sabías que estaba la madera ahí? Pues no lo sé! Intuición podríamos decir ¡Madre mía! ¡Que bien! ¡Ahí estamos Fran! Y ese botón fundamental El botón también me lo voy a llevar El botón tontón que es muy chiquitín tintín Perfecto Con tres es suficiente ¡Buah! Sobrado ¡Madre mía! A tomar por saco un móvil ¿no? ¡Ey! ¡Construye ahora tú! Ahora está Pero si es que no confiabas en él ¡Vamos Fran! ¡Madre mía el botón! ¡Hacia la derecha! ¡Buenísima esa! ¡Buenísima! Lo sé Fran Vale Es que juntos igual somos un gran equipo ¿no? Somos infalibles a lo mejor Madre mía Di una palabra y yo te digo la misma ¡Vamooos! Podemos chocar para que la gente diga ¡Oh! 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 ¡Pero por qué! ¡Qué parquera! ¡Qué parquera! ¡Qué parquera! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tras! Ahí está No sabe pegar No se ve los vídeos míos Los míos Los tuyos que se van a ver Los tuyos son marrísimos Menos mal que estoy cuando yo Madre mía Se te escapa y todo Se te hace todo el lío Espérate, espérate, espérate Que tienen de pel ¡Madre mía! ¡No! ¡Me está toreando! Igual Fran tengo que dejar esta partida ¿Qué hace el tío? Pero si está disparando un patrón Venga ¡Vamooos! ¡Al suelo! ¡Susususus! ¿Qué hace? ¿Que tiene gatillazos? ¿O qué le pasa? Madre mía Has perdido las cosas Y este Madre mía Me dan mi sender pel Me dan mi sender pel Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tengo una, eh Cuidado con el slime, eh Madre mía Es un crack, eh, matando slimes Venga, venga, al suelo Vamos ahí Ahí al fondo Tienes sender pel ¿Puedes contra los tres? Que no necesito, mira Primero me cargo a este ¡Uf! Buenísima flecha Buenísima flecha Buenísima flecha Buenísima flecha Buenísima flecha Buenísima flecha Nooo Eres un crack, Frank No, que mentirao Te has tirado Muy bien No pasa nada, Vegetta La partida ha sido increíble Nada, oye, un placer jugar aquí en tu casa Nada, el placer ha sido mío Que para que la chocamos de nuevo Pues nada Uf! Tienes que resten US